La aventura de los colores ¿Qué os pasa, meñizas? ¿Tenéis un color muy extraño? No queremos comer Es muy aburrido Pero si comer es una aventura fantástica Esto lo arreglo yo ahora mismo ¡Comienza la aventura de los colores! ¡Un juego! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Sí! Un juego muy divertido donde cada pimento tiene un color Me como el azul de una sardina El rojo de la carne da vigor Lo verde en la ensalada me fascina Y el color blanco del yogur Quiero el naranja de la mandarina Y el amarillo cereal que comes tú ¿Lo veis? Y ahora a comer de verdad Comed cada color de forma divertida Y así conseguiréis los colores de la vida Ahora a lavarse los dientes y a dormir ¡Sí! Danone te desea buenas noches Y no olvides comerte todos los colores ¡Gracias! ¡Gracias!